Tenemos con nosotros, tenemos el gran placer de recibir aquí a Federico Cuello Camilo, que es el embajador dominicano en Catar. Ya lo tuvimos en una oportunidad anterior con quien te... y tuvimos el placer de conversar con él abundantemente sobre su gestión. Leila. Hola Federico, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar aquí de nuevo. Las circunstancias no son tan íntimas como aquella vez. No, pero está bien, la comunicación fluye igual. Yo quiero que me hables un poco de esta propuesta de que Catar sea como el puerto de transbordo del turismo asiático hacia República Dominicana, en un momento en que el turismo necesita... Donde sea, ¿verdad? Sí, sí. Pues bien, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas que yo diría son urgentes e importantes a la vez. Resulta que un estudio de factibilidad que encargó el Ministerio de Turismo, a petición de la embajada que dirijo en Catar, encontró que en efecto están llegando asiáticos a República Dominicana. Se registraron unos 28 mil pasajeros durante... Y esto es creciente, ¿no? Pero en el 2019, unos 28 mil pasajeros asiáticos de varias nacionalidades, en orden descendente, Malasia, Filipinas, la India, China, Australia... Bueno, Australia es Asia-Pacífico, Indonesia y Corea del Sur. O sea, son unos 15 países, pero esos son los siete principales. Eso significa que están llegando. ¿Cómo están llegando? Están llegando por vías que no son muy directas. Algunos hacen escala en aeropuertos europeos como Frankfurt, París o Madrid. Otros hacen escala en aeropuertos estadounidenses como Nueva York, Atlanta y Miami, teniendo que sacar visas de tránsito. Todo un lío. Catar no incrementa significativamente la distancia. No requiere visas de tránsito. Y es una aerolínea que necesita una base en América Latina y el Caribe, desde la cual ocuparse de la región. Entonces, el día que yo presenté credenciales, nada más y nada menos que su Alteza el Emir de Catar, me lo dijo claramente. Embajador, a mí me encantaría que durante su gestión hagamos realidad ese sueño de que Catar sea el hub del turismo asiático hacia la República Dominicana. Pero ustedes, en República Dominicana, debieran convertirse en el hub de Catar para todas las Américas. Nosotros ya le dimos la quinta libertad en un acuerdo de cielos abiertos. Esto es algo que ya se había firmado. Las anteriores autoridades, Luis Ernesto Camilo, en la Junta de Aeronáutica Civil, había firmado un acuerdo de cielos abiertos con Catar en diciembre del 2017. Eso pasó al Tribunal Constitucional y ahí las cosas se toman su tiempo porque realmente es un control constitucional muy minucioso que tiene muchos expedientes acumulados. Hay que entender. El magistrado presidente, Milton Rey Guevara, me prometió en noviembre pasado que esto se iba a tratar de urgencia y ojalá que ya esté en el Congreso. Yo realmente no he podido comprobar si ya está en el Congreso, pero esta es una pieza absolutamente clave porque con este acuerdo, una vez que Catar decida volar a la República Dominicana, podrá entonces continuar desde República Dominicana hacia otros destinos de las Américas. Entonces esto es algo que está planteado y la gran pregunta es, bueno, esto sería rentable, ¿verdad? Porque es muy bonito que el emir lo diga y que el embajador se entusiasme y que tengamos un estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad claramente demuestra que volar desde Catar a la República Dominicana sería más rentable que 11 rutas existentes que tiene Catar Airways, incluyendo todas las rutas que tiene con Australia, que son como 6, ¿no? Es súper interesante la rentabilidad que le daría solamente el tráfico de pasajeros. Pero si a eso le metemos el tráfico de carga, que es lo que ha mantenido a flote a Catar Airways en el medio de la pandemia, Catar Airways ha seguido volando, mientras otras aerolíneas han dejado de volar, Catar Airways ha seguido volando, fundamentalmente transportando carga aérea que necesitaba salir de alguna forma. Y la compañía Lift Air Group, que es una compañía dominicana que maneja la carga aérea hacia el Reino Unido con British Airways y hacia España con Iberia, me acaba de entregar un estudio complementario donde demuestra que habría un mercado suficiente para que Catar Airways ocupe 30% de su espacio de carga desde el primer día que comience a volar. Porque hay un montón de cosas que se están exportando hacia la Asia que, bueno, que no encuentran cómo salir. Y entonces está pasando, igual que los turistas que vienen de Asia que tienen que dar una vuelta increíble, si hubiera una conexión por Catar Airways, el oro que exportamos a la India, los productos médicos que exportamos hacia Asia, nosotros somos una potencia en productos médicos. Ahora en esta pandemia, todo el mundo ha cobrado conciencia de que 24% de las exportaciones de Zona Franca son productos para hospitales. Imagínense, nosotros teníamos las principales compañías del mundo produciendo en República Dominicana, pero no de ahora, hace más de 30 años. Entonces, todo eso por avión, porque eso no puede, en barcos se tarda demasiado, esas cosas que se necesitan urgente. Entonces, esto puede ser muy interesante para el país y me ha correspondido el honor de poner la bola a rodar y algún día esto fructificará. Estas son negociaciones porque se toman, a veces hasta tres años, ojalá que por la urgencia que tenemos no se tome tanto. Y yo sé que ellos quieren hacer negocios y simplemente por el hecho de que hay carga aérea involucrada, no me sorprendería que tengamos a Qatar, EWES, volando hacia República Dominicana más temprano que tarde. Oye, en Asia, es claro que está el mejor mercado turístico que pueda aspirar a la República Dominicana. El problema es cómo establecemos la relación. ¿Ha habido alguna embajada cultural nuestra promocionando el país en esos países? Pues, este estudio de factibilidad se complementa con un estudio de mercadeo que se inició en una primera fase, igualmente financiado por el Ministerio de Turismo y Magali Toribio, debo reconocer el apoyo que me dio y que me sigue dando porque ha sido reconfirmada en el cargo como directora de mercadeo turístico. El estudio de mercadeo, Fafa, es lo que permite a nosotros saber cómo vender República Dominicana en cada mercado. Porque cada mercado tiene su menéutica, como decimos en buen dominicano. En Corea, por ejemplo, el béisbol es muy popular. Entonces, tenemos estrellas. Sí, hay equipo de béisbol. El béisbol. Hay béisbol. La pelota es muy popular y tenemos jugadores dominicanos que son estrellas. Entonces, capaz que el estudio de factibilidad encuentre que por ahí es que tenemos que irnos para vender el turismo. Bueno, el país de donde viene los mejores peloteros, República Dominicana. Bueno, vamos para allá a ver esas playas, esos bosques, esos campos de golf. Hay que ver qué es lo que les gusta de ellos. Los japoneses es un turismo de altísimo nivel. Una cosa, tiene que haber pulcritud total, tranquilidad total. Nada de molotes y de filas y de todo incluido. Esas son gente exclusiva. Para villas, para hoteles de alto nivel, como de más en más se están instalando en República Dominicana. Y así, cada mercado tiene sus características. Entonces, una vez tengamos el estudio de mercadeo, que yo espero que también salga rápido, porque estas cosas a veces se retrasan, ya sabremos cómo vender efectivamente a la República Dominicana en cada uno de estos mercados asiáticos de prioridad. Yo, mi sugerencia como embajador, y como doliente de mi país, es que no pongamos todos los huevos en todas las canastas. Debemos priorizar, porque realmente el mercadeo turístico cuesta dinero. O sea, yo le puedo hacer la anécdota. En Londres, cuando yo llegué, el mercadeo turístico anual, el presupuesto del mercadeo anual de turismo en Londres era la irrisoria suma de 50 mil dólares. Eso no da ni para un anuncio en un autobús de esos de dos pisos que uno ve en el Reino Unido. Cuando yo salí, el presupuesto era de dos millones de dólares. Pero eso permitió que República Dominicana pasara, detener como tenía cuando yo llegué, dos vuelos semanales con escala en Antigua. No sé qué era, eran vuelos directos, con escala en Antigua. O sea, eran vuelos residuales a la República Dominicana. Yo llegué en el 2011. Cuando yo salí de Londres hacia Catar a finales del 2018, el mayor presupuesto había incrementado el turismo de 95 mil turistas a 145 mil turistas. Entonces, si uno no invierte en el mercadeo, el turista no se entera. El turista, o sea, no se crea la demanda que hay que crear para subir de 28 mil turistas asiáticos a los cientos de miles que yo estoy seguro que van a llegar una vez le metamos mano. Hay que priorizar y la prioridad debe irse por el potencial de crecimiento y tomar en cuenta cómo han manejado la pandemia. Porque hay países asiáticos, la India, por ejemplo, es un mercado muy importante, pero la crisis que hay en la India por el manejo del COVID es realmente muy preocupante. Ya es el tercer país en infecciones debajo de Estados Unidos y Brasil. Bueno, entre Brasil y la India yo no sé cuál es que está en segundo lugar porque la cosa iba tan rápido en la India. Pero es uno de los tres principales. Sin embargo, en Corea se ha manejado muy bien, en Japón se ha manejado muy bien, en Australia se ha manejado fenomenalmente bien. Yo haría un cruce entre potencial de crecimiento y buen manejo del COVID para que no traigamos gente que, bueno, nos revierta la situación que ya claramente se ha controlado con las medidas adoptadas por el gobierno. Federico, esta petromonarquía, lo que más le sobra dinero, sobre todo para invertir, están buscando dónde invertir. Y aunque Qatar se ha convertido de la noche a la mañana en un gran consumidor de todo, digamos que quizás no sea tan atractivo convertirlo en un destino de nuestras exportaciones, no sea tan atractivo como convertirnos nosotros en un receptor de sus inversiones, sobre todo en el área turística. ¿Qué se podría explotar en esa parte, en la parte de inversión, de atraer dinero de allí? Mira, Domingo, ambas cosas son posibles. Tan pronto tengamos la línea, la conexión aérea, todo lo que queramos vender se va a vender. Yo tengo una lista de productos de Zona Franca, 230 millones de dólares, que lo podemos vender en Qatar. Pero falta la conexión. Pero aparte de eso, la demanda de productos frescos es infinita. O sea, es un supermercado de Qatar. O sea, los carrefugues que hay en Qatar no los hay en Europa. Es una cosa inmensa, sumamente bien provista. El año entero hay mercancía. Para ellos, la seguridad alimentaria es una cuestión de seguridad nacional, literalmente. Porque ellos están en el medio de un boicot. Varios vecinos de la región los han sometido a un boicot por causas totalmente injustas. No estoy pecando de parcialidad. O sea, la Corte Europea de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, perdón, ya se pronunció al respecto. Este es un embargo totalmente injusto que no se justifica. Y sin embargo, ellos no han dado su brazo a torcer. Han encontrado suministro del mundo entero. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que nuestros productos frescos están en el mercado en época que otros países no pueden competir porque no tienen producción en esas épocas del año. Todo lo que nosotros queramos mandar, se lo podemos mandar siempre y cuando tengamos la conexión aérea. Porque son productos frescos. Si los mandamos por barco, llegan podridos. Sí. 30 días, un barco, pero sin embargo, el vuelo son 11 horas. Ellos vuelan a Miami y volar a Punta Cana o a Santo Domingo es una distancia mucho más corta que volar a Miami. O sea, que las exportaciones son posibles una vez establezcamos la ruta aérea. Eso, de por sí, es un atractivo para la ruta aérea. Pero, hablabas de la inversión y las prioridades que me trazó el gobierno en materia de inversión son claras. Turismo número uno. Qatar tiene un fondo soberano que es uno de los principales fondos soberanos del mundo. Este fondo soberano lo maneja la autoridad catarí de inversiones. Yo me entrevisté con su presidente ejecutivo, un miembro de la familia real. Y él me lo dijo claramente, embajador, a nosotros no nos gusta ni la permisología ni están ocupando nosotros directamente de las cosas. Nosotros tenemos que ver operadores internacionalmente reconocidos para nosotros entonces apoyarlos financieramente y ganarnos un retorno a nuestra inversión. Entonces, usted quiere que desarrollemos el puerto de Mazanillo. A nosotros nos encantaría desarrollar el puerto de Mazanillo, pero el gobierno tiene que poner las cosas claras. Primero que nada, tiene que haber un estudio de factibilidad del puerto de Mazanillo. Segundo, un plan maestro. Tercero, una licitación pública internacional donde un operador reconocido gane la licitación. Entonces, ahí venimos nosotros y le damos el capital que ellos requieran. Y esto es algo que es prioritario para el presidente Abinader. El gobierno tiene una estrechía de recursos seria porque tiene una pandemia que enfrentar, un año escolar que lanzar, tiene realmente muchos, muchos desafíos, tiene una economía que estimular porque estamos sufriendo una crisis y el gobierno no gasta pues realmente nada mantendría la economía a flote si el gobierno no siguiera dando estos programas de apoyo a los salarios de los que están desemplejados, etcétera. O sea, son cuestiones de emergencia que hay que seguir. Entonces, el dinero para invertir en Mazanillo tiene que venir de otro sitio y el esquema que plantean los cataríes yo creo que es el más saludable. Hacer las cosas bien con estudios de factibilidad, con planes maestros y con licitaciones públicas internacionales que nos traigan operadores reconocidos para asegurar que esos fondos lleguen, se utilizan correctamente y tenemos el efecto sobre el desarrollo que necesitamos que es incrementar la conectividad del país. Ya vemos lo bien que le ha ido a Caucedo, imagínense que tuvieran otro Caucedo en el norte, pero ya operado por otra compañía para que haya competencia. Entonces, las inversiones en puertos, las inversiones en línea de transmisión eléctrica, eso es algo que ellos han hecho, pero de nuevo hay que estructurarlo muy bien. Y las inversiones en turismo, el fondo de inversiones de Qatar tiene un brazo de inversión que se llama Qatar Hospitality, es el brazo de 20 mil millones de dólares, ese es su presupuesto módico en comparación con el presupuesto total, que se ha ido adueñando de activos en el sector hotelero del mundo, que son activos emblemáticos, los hoteles más prestigiosos de Londres, los hoteles más prestigiosos de París, las cadenas más prestigiosas como Mobile Peak, estas son de las cosas que los Qataríes han ido invirtiendo y que, bueno, los ha posicionado muy bien. Entonces, nosotros tenemos activos emblemáticos que están siendo examinados por ellos, no quiero romper discrecionalidad porque son negociaciones privadas, pero muy bien en este momento de crisis le caería muy bien a nuestro grupo una inyección de liquidez que les permita mantenerse a flote y seguir creciendo en el medio de una pandemia que ha dado tan duro a un sector como el turismo que ahora mismo sobrevive con un nivel de ocupación de 20%. Federico, ustedes firmaron unos acuerdos, bueno, el país firmó el año pasado algunos acuerdos bilaterales con Qatar que incluían, si mal no recuerdo, exención de visado para diplomáticos y oficiales y yo quiero saber si se contempla la posibilidad de una exención de visado general. Eso podría también ayudar a algún tipo de relación bilateral. Claro, claro. La exención de los pasaportes ordinarios ya está en vigor. Desde antes de yo llegar eso ya estaba en vigor. El nuevo acuerdo se firmará cuando los ministros se junten. Había un encuentro programado en la Asamblea General el año pasado pero lamentablemente ese encuentro no se dio. Hay una visita de Estado del EMI que está pendiente y cuando él venga a la República Dominicana pues vendrá con su ministro y ahí yo espero que se firmen todos estos acuerdos que están listos para la firma. Son unos ocho acuerdos. Otro embajador se llevará el crédito porque ustedes saben que los cambios están en curso y yo dudo que... Pero quizás te confirmen tú no sabes todavía. No, no, no. Yo sé que voy a ser trasladado y ya yo sé a dónde voy no debo decirlo porque estas cosas están en proceso pero voy a... La rotación se impone y es la única forma de uno crecer profesionalmente. Yo como un buen soldado pues estoy más que dispuesto a... antes de que te vayas de Catar es verdad que Catar es el país más rico del mundo. Cuando uno mide el ingreso per cápita de acuerdo a la paridad del poder de compra en Catar da 130 mil millones de... 130 mil dólares perdón 130 mil dólares de ingresos per cápita esto es muy superior a cualquier país. Estados Unidos tiene 65 mil dólares de ingresos per cápita bueno el doble de Estados Unidos. Pero ellos no llegan a 3 millones de personas. Son 2 millones 700 mil de esos 2 millones 700 mil uno 2 millones 200 mil son inmigrantes el resto son Cataríes Cataríes nacidos en Catar y con pasaporte de Cataríes ahí hay Yus Soli estricto nada de perdón hay Yus Sanguini estricto nada de Yus Soli como quieren algunos en otros países o nos quieren imponer a nosotros entonces nadie critica a los Cataríes porque esa es su política y bueno la política de nacionalidad es una política nacional no es una política internacional de cada país Mientras tu estadía en Asia tú te reuniste o tenías algún intercambio con los otros embajadores de nosotros en esa zona ¿tenían comunicación ustedes? Tenemos claro tenemos comunicación permanente porque hay casos de visa gente que quiere venir a Catar porque es más fácil venir a Catar de Pakistán por ejemplo que ir de Pakistán a la India a pesar de la menor distancia con la India siempre hay dificultades bilaterales pero bueno eso le toca a la India entonces yo tengo que comunicarme con mi amigo Hans Dannenberg para ver cómo él resuelve porque al margen de la relación bilateral pues hay una responsabilidad consular y así estamos en contacto obviamente los viajes de una capital a otra pues se dificultan un poco por la carga de trabajo y ahora por la necesidad de distanciamiento social derivada de la pandemia pero estamos en contacto y esto del Zoom ha facilitado las cosas tremendamente incluso la interacción con Cancillería ahora es mucho más diáfana y es fácil se ha convertido en un medio de trabajo normal reduciendo la necesidad de uno tener que ir a República Dominicana estar moviendo los expedientes con las refuerzas que tenía que ir antes viendo la importancia de tu presencia y la que significa el turismo con esa tentación del mercado de más de la mitad de la población del mundo que está en Asia tú te quedas en Asia posiblemente posiblemente está bien ya papá papá él es diplomático de carrera yo también yo también mira gracias Federico muchísimas gracias por la amabilidad de siempre conversar con nosotros y saludos a tus padres yo soy un viejo amigo de tus padres y permitirnos y usarnos a nosotros como canal para hacer llegar a la población dominicana estas importantes informaciones que sobre las gestiones que está haciendo como diplomático como embajador pues que también impactan en las aspiraciones muchísimos sectores enclavados en la parte productiva de la nación muchísimas gracias por hablar con nosotros con mucho gusto gracias por la oportunidad quiero a las órdenes y ahora con el Zoom no tengo que estar en Santo Domingo para volver a aparecer así que cuenten conmigo cuando así lo requieran gracias 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 gracias